Amigos del momento nos encontramos aquí en el gran recuerdo nuevamente con este estas entrevistas aquí con esta vista espectacular a la bahía de Acapulco nos acompaña Paulo Aesa el rey del chile frito quien va a participar a propósito en la guerra de bandas a ocurrir el próximo 16 de marzo aquí precisamente en el gran recuerdo hay mucho mucho que escuchar mucho que divertirnos en los próximos días Paulo buenas tardes gracias por acompañarnos gracias a ustedes por la invitación y por el espacio un placer estar esta bonita tarde con todo tu público platícanos primero que nada cómo se ha arrancado este año y a propósito de lo que viene en unos días más con esta guerra de bandas pues muy bien gracias a Dios motivado por la respuesta del público las invitaciones que hemos recibido para ir a cada uno de los puntos del estado de Guerrero las invitaciones que acabamos de recibir también para ya ir fuera del estado de Guerrero es algo muy importante gracias a Dios que se dio en este arranque de año el año llegó con todo para Paulo Aesa y su bandeño gracias a Dios y pues agradecido con la gente que nos ha estado pidiendo en sus ferias en sus festejos gracias a Dios y por supuesto en sus eventos particulares está siendo acto de presencia Paulo Aesa y motivado porque pues empezamos con todo este 2023 gracias a Dios en la guerra de bandas te habían invitado a un encuentro similar o esto es primera experiencia de este tipo cómo lo ves? es la primera vez que acepto la invitación a un proyecto como este honestamente ya me habían invitado a otros eventos pero obviamente que el hecho de que You Are Music haga la invitación pues es una invitación muy especial para mí así que con gusto aceptamos el hecho de estar compartiendo ese escenario con otras tres grandes bandas de aquí del estado de Guerrero ahora platicamos covers, títulos propios, cuál es el repertorio con el que vienes y cómo le has ensayado ok, pudiera autodenominarme como cantautor aunque eso sería más padre que ya lo dijeran la gente la gente o los medios, escribimos, hacemos música, hay varias canciones mías que ya se tocan en fiestas y todo que mucha gente no sabe que son mías y hay varias, vamos a hacer una compilación en este año vamos a sacar un disco de las canciones propias de Pablo Aeza como el baile del tambor, el baile de la chamaca hay otras canciones que ya, el limoncito, varias, varias que ya se tocan en fiestas y bueno, y para este año, este evento, lo que tenemos preparado es precisamente lo que la gente más nos ha pedido se dio hace como 6, 7 años en la plaza Belisario Arteaga en Chilpancingo Guerrero en una monta, un becerrillo, una muchachilla, se levanta y dice yo le monto a la becerrilla entonces decidimos tocar una pieza de chile frito que se llama Verdad de Dios desde hace 6 o 7 años hemos estado tocando piezas de chile frito originarias del estado de Guerrero y por supuesto que este año vamos especialmente atacando con esto promoviendo o más bien trayendo de nuevo la música que ya existe que lo único que estamos haciendo nosotros es volver a tocarla o tocarla en las fiestas y encantado de la vida que nos estén etiquetando como los representantes del chile frito aquí en la costa del estado de Guerrero que es nuestra música y nuestra área de trabajo por supuesto más fuerte y encantado de la vida asumiendo con gran gusto y gran responsabilidad esto de tocar, de volver a grabar piezas del chile frito que quedaron inmortalizadas en nuestro estado de Guerrero Muy bien y precisamente el tema del chile frito que es algo muy regional de mucha identidad en nuestros pueblos Así es, pues mira yo tengo el recuerdo muy grato de este estilo de música el chile frito porque era la música que bailaban mis abuelos en sus fiestas yo recuerdo a mi abuela que cuando empezaba no había necesidad de poner audio no había necesidad de poner ni arreglo a veces en las fiestas con el simple hecho que sonara la tambora y el platillo en automático se paraban a bailar y eso a mí me encantó y desde entonces yo soy fan de esa música hermano Ahí está, mucho éxito, mucha suerte el próximo jueves a presentarte aquí con la raza, con la gente para que la gente los conozca más y sobre todo que se convierta en una plataforma de impulso para nuestros artistas y nuestras agrupaciones locales Por supuesto agradeciéndote a ti, a tu medio, a la gente de Yoar Music, agradeciéndole la invitación y qué bueno que hagan este tipo de eventos donde nosotros podamos manifestar nuestra música en este tipo de eventos, en este tipo de escenarios, agradecido con Yoar, con el señor Joaquín con toda la bandota y pues bueno, vamos a dar batalla, vamos a dar guerra en esta guerra pero con puro tiro de chile frito Ahí está, gracias Paul Un placer hermano Pablo Oesa, el rey del chile frito, en entrevista aquí en El Momento y despedimos con este escenario del Gran Recuerdo ¡Gracias!